confía pero no caigas en la ingenuidad escucha pero nunca pierdas tu propia voz buenas noches y bienvenidos una vez más a este directo con un servidor juan santana y en maya de los estudios de canal 4 tv su televisión su televisión a que usted compró y tiene en su casa quiere decir de la televisión esta televisión canal 4 tv cuando uno da cuando uno como hoy en una entrevista entre una de las últimas visitas de alguien que para mí se sentió una gran empatía una gran cercanía dentro de esa entrevista donde ha existido una química un paralelismo dentro de algunas cosas que esta persona me decía y me comentaba por lo que había pasado está claro de qué a veces las personas en mi familia hay un proverbio que siempre se ha utilizado lo siempre nos lo enseñó mi mamá desde que éramos niños que lo que por amor se da por amor se quedaba de acuerdo pero lo que está claro es que tenemos que saber entregar pero tampoco lo que no podemos permitir es que existan personas que nos utilicen a lo mejor quizás es fácil decirlo luego después de las personas que son bondadosas o son entregadas caen en el error de qué se dejan utilizar de forma inconsciente por sus formas de ser pero si tenemos que mantener una línea tenemos que darnos cuenta cuando realmente de verdad alguien nos está utilizando cuando alguien realmente quiere sacar algo en beneficio y no no les quepa la menor duda que a juan santana eso inclusive le ha sucedido en llamar ya en un montón de casos que en los cuales yo he confiado en personas y que posteriormente y y literalmente se han traicionado a ellos hacia ellos mismos no a mí en absoluto a mí nadie me debe se lo se lo deben a ellos la falta de respeto que han tenido hacia ellos mismos no porque han querido utilizarme en cierta forma amor quizás aprovechándose eso de comprender la honestidad y la entrega con la gilipollez ama por supuesto pero lo que no podemos admitir lo que no podemos admitir es que nos dañen o sea que ese amor sea dañino que no sea correspondido tenemos que amar pero tenemos que sentir también que estamos siendo amados y sobre todo el amor empieza por la libertad y el respeto y la comunicación confía si tenemos que confiar sí porque no hay un término jurídico que se dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario entonces confiar claro que debemos de confiar cuántas veces no se ha confiado juan santana en muchísimas personas y al final he caído y he pecado de ingenuo pues un montón de veces pero aprendo son lecciones que la vida te va ofreciendo para no caer en eso en ser ingenuo ante algunas situaciones determinadas que la vida te va poniendo en el camino escucha es importante hemos hablado de comunicación inclusive dentro del campo del amor hay que escuchar hay que saber escuchar porque escuchar escucha hasta un sordo de acuerdo alguien que tiene un problema de audición hasta puede escuchar porque hace así y da la impresión de que está escuchando no se trata de dar la impresión de que estás escuchando de acuerdo hay que saber escuchar hay que saber atender asimilar memorizar en parte aquello que esa persona no está transmitiendo pero lo que si no podemos caer es en el error de que esa persona que escuchamos prohíba prohíba o nos haga perder también nuestra voz cuando nosotros escuchamos también creo que debe ser recíproco que tengamos también personas a nuestro alrededor que tengan la capacidad de escucharnos pero que no nos aplaquen la voz yo en este último término si les digo que yo escucho escucho observo y guardo silencio cuando creo que es el momento hay muchos que han pensado que probablemente hayan callado mi voz y están completamente equivocados justo precisamente aquel que es o se considera con capacidad con inteligencia calla y otorga para no entrar en polémicas o estupideces que al final lo único que nos resulta es perder el tiempo ante personas que realmente quieren oprimirnos desafortunadamente en esta sociedad siempre tenemos en nuestro entorno alguien que pretende callar nuestra voz cuando nos reivindicamos en nuestros puestos de trabajo cuando nos reivindicamos en una situación familiar cuando nos reivindicamos dentro del matrimonio con nuestras parejas con nuestros esposos o con nuestras esposas con nuestras novias con nuestros novios con nuestros amigos yo lo que sí tengo claro es que voy a confiar pero no voy a intentar no ser ingenuo voy a amar pero lo que no voy a permitir nunca es que me dañen ese amor que aún todavía tengo y me queda por entregar da por supuesto que voy a dar todo lo que pueda y más pero no voy a permitir indiscutiblemente ser utilizado pero sobre todo me quedo con lo último aquellos que han pensado en algún momento que pudieron callar la voz que sale de este aquí desde mi interior que pudieron aplacarme aquellos que querían ser triunfadores aquellos que querían desmantelar aquellos que querían hacer perder la credibilidad ante cualquier conocimiento ante cualquier entendimiento sobre mis investigaciones sobre mis estudios desde aquí yo sinceramente les digo que mi voz es mi medio para poderme comunicar para poder decir la verdad a todas y cuantas aquellas personas no sólo en este directo sino se acercan ayer maya y les digo las cosas tan claritas y tan transparentes como la propia agua que yo tomo aquí en esta taza y esa va a seguir siendo siempre mi lucha esa va a seguir siendo siempre mi finalidad que no exista la sugestión y el miedo que no existan creencias que no conducen nada más que a gastar dinero sin buscar ni tan siquiera ya no las soluciones sino las respuestas cientos de personas han ya han pasado por yemayá cientos de nombres pero jamás nunca he permitido una crítica a yemayá se va si usted fue a un lugar y se equivocó y pagó un dinero y se siente incómodo ante esa situación en yemayá no voy a entrar en ninguna línea porque cada uno debe de reclamar sus propios derechos en yemayá simplemente se dan respuestas y soluciones pero si es caótico debo de decirlo como se han trastocado las cosas como en cualquier medio ya no hablo de esta labor que puede realizar juan santana u otros profesionales u otros que ni tan siquiera saben lo que significa ser profesional amedrantar sugestionar e introducir el miedo ante lo desconocido lo desconocido de la mano de juan santana muchísimas personas han comprobado con exactitud que se puede entender que todo puede tener una lógica que todo no tiene por qué ser ese lado oscuro sino que puede ser también situaciones que el propio ser humano crea bajo las malas vibraciones o las malas energías que pueda estar pasando en momentos determinados de su vida no podemos achacar todos los problemas que pueden suceder a lo largo de la vida de un ser humano a que exista tanta maldad la cual existir si existe pero que esas personas puedan llegar a conseguir su objetivo yo desde aquí les hago un llamamiento y el llamamiento es único y exclusivo exclusivamente decirles que con todo el respeto a todas y cuantas aquellas personas se dediquen a cualquier labor le llamemos como le llamemos que al menos cuando estén consultando a alguien que piensen que esa persona que tiene delante si es una mujer y es adulta podría ser su madre si es joven podría ser su hermana o su hermano o su hijo o su hija aquello que se siembra aquello es lo que se recoge quien llama ya gracias a dios gracias a la fuerza gracias a la espiritualidad gracias a los estudios que yo realizo porque muchos sabéis que no os puedo dar a veces inclusive las respuestas las soluciones las respuestas sí pero las soluciones de forma inmediata si una persona que estudio caso por caso si conlleva en algún momento determinado tener que realizar alguna labor o debo de entregar alguna de aquellas herramientas escondo en este puño y que muchos están locos y desesperados por descubrir cuáles son pues les digo que estáis a año luz de poder llegar a la paz a la felicidad la tranquilidad y la conciencia limpia que mantiene impoluta juan santana yo solamente decirles como 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 en todos los casos siempre cuando en una primera opinión no nos terminen de convencer busquen una segunda simplemente así de fácil estoy cansado de abrir resguardos esas cosas que han habido personas que se han dedicado a hacer donde supuestamente y habrían personas que podrían entrar en este directo y podrían confirmar lo que yo estoy diciendo eh donde ha abierto resguardo donde en su momento inclusive les han pedido prendas inclusive todas las prendas habidas y por haber que tuviesen de oro para hacer un resguardo para hacerles una protección para que nadie más volviera a ocasionarles daño para que nadie más volviera otra vez a hacerles brujería para que nadie volviera más volvieran a hacerles santería para que nadie más volviera a hacerles lo que fuese y he abierto muchísimos objetos de esa índole y al final lo que hemos encontrado dentro ha sido esta en algún caso piedras sobre todo personas que se me han dado el caso de necesidades imperiosas de tener que abrir ese objeto porque necesitaban de esas prendas para poder sorbentar venderlas para poder sorbentar un problema económico una desgracia o una supuesta desgracia que quieren aplacar dentro de la familia motivos por cuestiones de salud donde tienen que realizarse pruebas privadas porque ya sabemos cómo funciona la seguridad social y desafortunadamente esas personas cuando les han entregado esos recuerdos supuestamente decirles que además que jamás nunca deberían de abrirlo nunca porque he escuchado inclusive decir que si eso se rompiese si eso se abriese alguno de sus seres queridos les perderían en el camino hasta dónde llegan vuestras mentes retorcidas hasta dónde llega la capacidad de coger algo que no has sudado y no has trabajado hasta dónde llega la mezquindad de las personas que son capaces de quedarse con algo que no les pertenece lo peor de toda esta situación no es lo que yo haya podido desmantelar y lo que yo pueda desmantelar y lo que me pueda quedar por desmantelar porque aquellos que ya se conocen conocidos están a lo que temo y lo digo abiertamente a los que pueden venir y puedan llevar la misma trayectoria de estos ya flamejas de estos sinvergüenzas de estos maleantes de estos HP y que sigan ese conducto de estos maestros de nada de estos sacerdotes de nada de estos curanderos de nada de toda esta gente que se proclaman ser cosas que en el fondo al final no se lo creen ni ellos mismos amigos piensen siempre que hay un lado oscuro y un lado transparente pero hay muchas personas que bajo la sugestión bajo la podríamos decir desesperación desafortunadamente habéis abudido a personas que al final os han resultado que ni se os ha solucionado los problemas y además encima si os han bajado vuestras cuentas corrientes vuestras libres de ahorro yo sé que ahora mismo y en este momento muchísimos de estas personas de muchísimas de estos seguidores muchísimos de vosotros que están en vuestras casas dirán coño eso me pasó a mí como me engañaron como un chino amigos sin rencores se los digo de corazón de verdad sin rencores a estas personas sin odio no albergues ese tipo de sentimientos la miseria es miseria siempre no albergues venganza ante estas personas que hayan podido engañar está claro que hay una justicia de acuerdo esto simplemente yo si quieren si quieren yo lo único que sí les puedo decir para desahogarse es una oración de acuerdo que es fácil para que os desahoguéis y es bueno a estas personas que me han hecho mal a estas personas que me han engañado a las personas que me han traicionado te pido encarecidamente señor que después de haberlos mandado a la mierda lleguen bien a su destino esa es la única oración que desde aquí os digo que realmente debéis de decir que vayan donde realmente deben de estar ubicados y que además lleguen bien y que no regresen no son necesarios es un dolor tremendo hay que estar en yemayá a diario hay que ver y de aquí agradezco cuantas personas pasan a diario y confían plenamente y sin tener que dudar porque las pruebas las he mostrado una a una quiero hacer otro llamamiento también les agradezco enormemente a todas y contra aquellas personas que se sienten felices se sienten contentas después de haber visitado yemayá se siente satisfechas que no me hagan reconocimientos televisivos no me gusta no me agrada simplemente dar gracias a quien tengáis que dar darlas mirar arriba y dar la gracia a quien tengan que darlas no entréis a este programa se los digo de verdad yo se los agradezco enormemente pero no quiero reconocimientos de ningún tipo porque los reconocimientos ya os dicho cuando me llamáis cuando me decís que vuestra felicidad es la felicidad de juan santana de haber conseguido esos objetivos ni más ni menos otra cosa también aquellas personas que hayan llamado en el directo que tengan en cuenta de que no entren para que dejen entrar otras personas bien termino y soy breve recuerden que juan santana siempre en navidades hace la campaña en yemayá la campaña de recogida de juguetes recordemos que hay muchos niños aquí en nuestra isla en nuestros propios barrios que no tenemos por qué permitir que ningún niño en estas festividades que se van a acercar que están próximas al levantarse ese día tan hermoso como es la noche mágica de los santos reyes no pueda acudir al salón y pueda encontrar aunque sea un simple juguete amigos desde aquí decirles que como otros años en yemayá empieza desde hoy desde este momento la recogida de juguetes para aquellas personas para aquellos niños que realmente no queremos que en su infancia pierdan la ilusión que todos hemos tenido en esa santa y hermosa noche como es la de los reyes y la llegada de los reyes magos por lo tanto decirles que de este momento ya en yemayá empieza esa recogida de juguetes y como otros años también he hecho decirles que a partir del 1 de diciembre o que inclusive antes saben que todos los años como obsequio siempre he rifado una yemayá y por supuesto este año vuelvo otra vez pronto ya volverá nuevamente la yemayá que este año estoy esperando que ya me lleguen se va a rifar entre todas las personas como he hecho otros años de aquellas personas que me llamáis en este directo deciros simplemente que recuerden siempre que Juan Santana está aquí porque le da la gana porque quiere porque quiere y porque vosotros permite que yo esté y entre en vuestros hogares que no soy un producto que no tengo que venir para venderme y que tampoco tengo la necesidad de tener que realizar un programa de esta índole con fines económicos con fines económicos ¿de acuerdo? a los sellos me remito que sabéis que cuando llamáis a esta televisión llamáis a un prefijo que es el 928 ahí lo dejo caer para cita previa 928 965 854 y comenzamos buenas noches buenas noches buenas noches redacción la despedida ¿por qué? porque llevo 20 minutos hablando y puedo estar toda la noche y todo el día hablando también pero si tú me lo permites claro pero sé que no me vas a permitir porque sé que ya desde hace ya media hora hay al menos tres llamadas a la espera ¿verdad? vale bueno pues vamos a si tú quieres me dejas trabajar un ratito vale buenas noches hola hola buenas noches fecha de nacimiento 1 del 8 del 96 1 del 8 de 1996 ¿y en qué podría ayudarte criaturita de Dios? oye Juan no sabes quién soy mira esto me sonó ahora el chiste de Manolo de Oviera ¿no? el que toca en la puerta del adivino y el adivino contesta quién es y dice adivino vete por ahí bueno no 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 te cojo el cloquillo la fecha me suena pero no te llego a coger el cloquillo bueno te voy a dar una pista ayer le dijiste unas bonitas palabras a mi madre vale pero tu fecha vale sí 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 vale ahora sí sé quién eres ya sabes sí claro que sé quién eres sé quién eres y bueno me vas a perdonar me vas a matar aunque haya dicho que no no te gusta que te halaguen pero sabes qué para mí sabes cómo eres entonces muchas gracias y la verdad que necesito hablar contigo que me gustaría ir a una cita previa sí porque he pasado un año un poco malo estoy un poco mal anímicamente y sé que tú me vas a ayudar y sé que porque ayer la verdad que me hiciste muy feliz sinceramente solo por por dedicarme esas palabras cosa que te agradezco y bueno que no sabes la suerte que tiene tu familia de tenerte juan no hay nada más que lo que tú has comprobado y has visto inclusive en la propia calle sí mi familia tiene suerte de tenerme a mí sí pero quiero que sepáis que ustedes también si así lo veis también podéis disfrutar de la misma suerte porque mi amor es incondicional de acuerdo lo sé lo sé lo siento Juan pero es que es es que de verdad que no aparte de que vengo medio migajado de este tránsito de ausencia que he hecho en este viaje aunque no sé aunque no se me rote aunque no se me rote mucho tengo un agotamiento tremendo vale vale y además bueno la lucha constante lo que ya he dicho en el comienzo del programa el estar ahí en Yemayá y ver como personas han sido vilmente engañadas y estafadas terminas o sea termina a veces no desequilibrado pero si te darían ganas de hacer algún disparate sabes te cogería arrancarles las cabezas coño pero he empezado a utilizar un poco la risoterapia para mí mismo de acuerdo porque si no tienen ganas de dígame quién es este poco de hierro arrancarles la cabeza coño es que es la primera es que es lógico sabes y es el dolor o sea el dolor que ustedes me transportáis de acuerdo pero tú sabes que a pesar de muchísimos fracasos de muchísimas personas que han confiado en otros luego el que se marchen de Yemayá a pesar de los pesares siguiendo teniendo esperanza siguiendo teniendo ilusión y que me digan ven para acá para darte dos besos mi hijo del alma tanto mujeres como hombres sí porque vamos a ver yo este mundo parece ser que escuchó una vez también alguien decir que era de tendencias sobre todo y proliferaba que fueran mujeres el que lo dijo un machista de tres pares de narices porque está claro que el mundo está hecho por hombres y por mujeres y lo forman hombres y mujeres de acuerdo bueno y yo esta noche en este directo en que podría ayudarte mira Juan me gustaría saber si este año voy a terminar mi objetivo en cuestión de estudio sí ya que el año pasado pues la verdad que me desvía un poco y ahora estoy repitiendo cursos y claro como estoy mal anímicamente pues como no estoy segura de mí misma tengo muchas cosas sí pues me siento un poco o sea no hay ningún día sinceramente que yo me encuentre bien y bueno quería saber si este año voy a tener suerte o a ver qué pasa tú estás comiendo bien no porque eso con un mira eso con un buen platito de botaje de berro del que te hace mamá con un cardo cilantro y un cacho de cebolla y un escardón de gofio verás tú como se le llena el cuerpo de fuerza el problema no está en el exterior porque yo conozco el exterior también vi tu interior y bueno sí es cierto que ha sido algo tormentoso alguna de las partes determinadas por las que has tenido que pasar y además siendo joven como lo eres de acuerdo pero eres una mujer súper madura yo el breve espacio como la canción de Carlos Baute me parece que es o de Pablo Milanés no me acuerdo ahora mismo exactamente que bien búscalo por ahí un breve espacio el tema es saber de quién es por favor si eres tan amable Kevin yo debo decirte de que bueno todo es circunstancial en este caso es circunstancial y bueno si en Yemayá hay una herramienta para ti no te quepa la menor duda que te la daré y de forma incondicional muchas gracias Juan Pablo Milanés es Pablo Milanés vale ok bueno pues no iba muy encaminado en ese breve espacio pues vamos a ver de todas formas que es lo que nos dicen las cartas que deseas que se abra la izquierda o la derecha la derecha bien que tienes nada que estoy emocionada no pero aquí que vamos a terminar los dos o sea yo tú a mí ahora te vas a llorar no 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 vamos a ver tú sabes cantar no 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 sabes cantar no 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 ahora para que me cantaras algo no 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 que va a quedar que llueva o algo no estaría de más que siguiera lluviendo un poquito más mira la carta del corte que se nos abre con una carta de fuerza que es la que tú realmente tendrías que tener de acuerdo ya la que tienes que empezar a recuperar nos dice que ante aquella duda que tú tienes de que si este año eh termina ese objetivo debo decirte que sí de acuerdo que si se alcanza el objetivo que debe de estabilizarte debes de poner en una balanza como la figura de la justicia en una balanza aquellas cosas como ya he dicho en algunas ocasiones que realmente ahora mismo en tu camino más que ayudarte te están perjudicando de acuerdo aquellas personas que realmente no están cuando uno necesita hablar cuando uno necesita tenerles sobran en tu camino la carta del carro nos dice que hay una continuidad y una magia impresionante dentro de tu interior que debes de ir encontrándote y debes de ir encontrándola la carta de la templanza esto es una carta preciosa para mí y la carta del amor nos dice que además eh tienes todavía muchísimo amor que entregar a pesar de que te hayan querido como dije dañar en algunas ocasiones ese corazón que late constantemente dentro de tu interior ¿de acuerdo? entonces lo importante no es lo que nos hayan querido arrebatar lo importante es lo que aún todavía a ti te queda por entregar y lo que mereces que realmente sea de forma recíproca ante tu pregunta vuelvo y digo y sin utilizar la llamada del público ni el comodín o la llamada y el comodín del público lo del programa ¿sabes que te digo? si vale para coño para no porque es que Juan estoy muy sensible ¿como? que estoy muy sensible bueno pues ehm Kevin Kevin como que que paso tu que paso tu no respetas a las personas mayores o que? como que que paso ni que paso ni que ocho cuartos señor Juan usted no vea usted a mi como me trataron anoche señor Juan que desea usted vale claro necesito tu ayuda necesito que para esta niña me pongas la canción de la vida es un carnaval de Celia Cruz para que ya la escuchen de acuerdo si sales tú hombre si sales tú entonces ya esto ya es la bomba jajajajajajajajajajajajaja ponle, ponle que le quiero dedicar la vida es un carnaval de Celia Cruz de acuerdo mira querida amiga esta canción te la voy a dedicar para que sepas que realmente la vida es un carnaval llena de colores llena de un amplio abanico De posibilidades y de objetivos Aquellos objetivos que tú quieras conseguir en tu camino Ten por claro que con la interés, la templanza y la sabiduría que has ido adquiriendo Por todas estas circunstancias, las vas a poder conseguir, ¿de acuerdo? Gracias Juan No me llores Y esta canción que se escucha ahora, dedicada para ti, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias Juan Así que un beso muy fuerte y gracias para ti, y no me llores, ¿de acuerdo? No, no, espero verte pronto, ¿vale? Cuando tú lo quieras, mi amor lindo, ¿sí? Muchas gracias Adelante cariño, y gracias a ti también, ¿sí? Ay, hay que llorar Carnaval Es cierto, la vida es un carnaval lleno de colores Donde no hay que llorar Donde hay que reír, más que llorar Donde tenemos que conseguir No preocuparnos por medias lunas Cuando pueden existir lunas enteras Donde con un pulgar A veces podemos hacer así Y tapar inclusive el sol Pues de la misma forma, aquello que podemos hacer Picando un ojo y con el pulgar Aquello que nos moleste Lo señalamos así Y lo tapamos por completo De nuestra vida Gracias, Kevin Eres un bomba, lo sabes, ¿no? Muchísimas gracias, Kevin Mira, pásame la siguiente llamada ¿Así de estar amable? Ok Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, fecha de nacimiento, por favor 21 del 9 del 72 21 del 9 de 1972 ¿En qué podría ayudarte? Vamos a ver, Juan Mira, hace el principio de año Yo tuve una consulta contigo Una primera consulta Para un tema de un acogimiento De dos hermanas No sé si te guardas algo ¿De un acogimiento de dos hermanas? Sí, o sea, eran dos niñas Menores de edad De familiares cercanos a mí Entonces yo lo que quería solicitar Era el acogimiento En esa primera consulta Tú me comentas Efectivamente Que sí llego a tener Las niñas en acogimiento Y que la madre va a tener Un pulso Conmigo de Ahora sí, ahora no Vale, ahora ya estoy Yendo a mi meroteca, ¿vale? Vale Pues nada, mira Comentarte que sí Que sí se dio Lo que tú comentaste De que la tuve en acogimiento En un primer lugar En un primer momento La veía días alternos Y luego ya Todo el fin de semana Pero no estaban en mi casa Entonces ahí fue cuando Empezaron los problemas Problemas de adaptación Con la mayor De las dos hermanas La mayor fue con los problemas Que tuve Hasta llegar a un punto En que me fue Imposible Soportar esa situación Tuve que llamar a A los organismos oficiales Y vinieron Y le comenté el tema Y lo que hizo Los organismos oficiales Que llevan este tema Fue Quitarme la retirada De las dos niñas ¿De ambas? De ambas De las dos Entonces mi pregunta Es la siguiente Ahora mismo Yo estoy desde hace Con unos tres meses Sin saber nada De lo que es La niña menor Porque Ese mismo En esa misma semana Solicité El acogimiento Solo de una de las hermanas Y esperando 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 Noticias Y no me han dicho nada No me dejan ver A la menor No me dan Conceptación ninguna Y yo lo que quiero Es que tú me mires A ver si al final Me van a dar En acogimiento A la más pequeña De las dos menores Que es por la cual Desde un principio Yo hice la solicitud Lo que los organismos oficiales Me comieron la cabeza No se para las hermanas No se para las hermanas Pero imposible Una niña ya con 10 años Es como podría decirme Abuela es una mata Ya que está dura Que está Bien plantada Y no la puedes enderezar Por mucho que tú Lo intentes ¿Con 10 añitos? Con 10 añitos No sé si fue Influencia de la madre De quien fue Pero es que terminó Hasta por robarme dinero Y vamos Se montó aquí ¿Con 10 años? Sí, con 10 años Hombre está claro que Entonces el tema Hasta ahora Bastante Bastante chungo Está claro que Está claro que Una criatura con 10 años Tener ese tipo de actividad Como tú estás argumentando De decir que Llegar hasta Coger y quitarte dinero De tu monedero De tu bolso Está claro De que es una conducta No Evidentemente Adaptada A esa edad ¿Ok? Nosotros podemos empezar A hacerle alguna Camberradilla A nuestra vieja Yo empecé Pues no sé A los 13 o 14 años Empecé a hacer Una camberradilla De esa Que la vida monedero A la vieja Le quitaba A lo mejor 4 o 5 pesetas Para ella comprarme ¿Me entiendes? O sea Pero Las niñas se las llevaron De mi casa Las niñas Cada una subieron De 7 a 8 kilos Imagínate ¿Cómo las podía haber tenido yo? Vamos que esas niñas Abrían la boca Y era Abrir la boca Y tardaban ellas más En terminar la frase En yo salir a la calle A buscar lo que ya La niña pedía Te digo Ya te cogí Ya viene Vino toda la historia Tuya A mi meroteca Yo debo decirte Que lo que sí No entiendo Y vuelvo y te repito Lo que no entiendo Es esa acción ¿De acuerdo? No, es que esa acción No solamente la tuvo conmigo La tuvo también Con otra primera familia De acogidas La cual le pasó Exactamente lo mismo Y por el mismo motivo Tuvieron que desistir Del tema del acogimiento Entonces yo me vengo A enterar ahora De esa familia de acogida Pues era en estos momentos Y si me comenta Lo que yo Creo que una niña Todavía de 10 años A pesar de ese tipo De actitudes O actividades Que ella podía estar Realizando ¿De acuerdo? Yo creo que en cierta forma Todavía aún queda Un lado de inocencia Que debería de quedar Por supuesto No, es que la verdad La verdad es que sí lo tenía Pero esa niña Era venir de haber visitado A la madre Vamos Y era una actitud Despota Agresiva Insultante Era Era vamos Que yo decía O la cambian Al día de la visita Que tiene con la madre O algo Ahí Ahí es donde Que estaba el kit de cuestión Hasta ahí es donde Yo quería llegar A eso es a lo que me refiero Una niña de 10 años Supuestamente Por iniciativa propia Por iniciativa propia ¿De acuerdo? Si no es influenciada Por un adulto Si no es Mal encaminada Por un adulto No tendría que tener La tendencia De tener actitudes Ni agresivas A no ser que tenga A no ser que tenga algún problema De comportamiento O de algún estado psicológico ¿De acuerdo? Entonces Todo es rectificable Claro Que se puede pulir Evidentemente Una actitud Y una conducta De una criatura De 10 años Por supuesto Estamos todavía A tiempo Pero si tenemos Alguien Que intercede En esa labor O sea Eso es como Cuando tú Estás haciendo Un castillo de arena En la playa ¿De acuerdo? Y de repente Aparece un tío Y le da una patada O sea De nada te ha costado Levantar Ese castillo de arena Grano a grano Cogiendo el agua mojada Con la seca Para mezclarla Etcétera Etcétera Cuando después Viene un tío Te pega una patada Y te tira todo el trabajo Que has estado invirtiendo Que al final Se lo va a terminar Llevando al mar ¿De acuerdo? Porque al final Ella en su momento Cuando tenga la mayoría de edad Va a coger el camino Que ella desee ¿De acuerdo? Pero mientras Indiscutiblemente Lo que está claro Es que hay un detonante El detonante Es que hay una influencia De alguien Llámese madre Llámese quien se llame Que malmete Por así decirle A una criatura De 10 años Para que tenga Esas actitudes Para que tenga Esas reacciones Y para que tenga Sobre todo Esas acciones Referente En este caso Como te ha sucedido A ti Bien Mi pregunta Es lo siguiente Mi pregunta Sería La siguiente Ante esta situación Se puede ser tan mezquino Pregunto Pregunto Digo yo Quizás Se puede ser tan mezquino Que sabiendo Que quizás Unos hijos Si tú no estás En capacidad Que tú no estás En condiciones De sacarles adelante Pero puedes delegar La confianza En una hermana O en un hermano O en un abuelo O en una abuela Hasta ese extremo Llega Las desavenencias Que hayan podido haber Entre los adultos Como para preferir Tener a sus hijas En un centro de recogida Antes de que esté Con su propia familia Pues en este caso Te doy toda la razón Porque ella prefiere Tenerlas en el centro De acogida Que tener O sea Que tenerlas yo Porque es un pulso De acuerdo Es un pulso Hacia ti Sí, por lo que tú me comentaste A principio de año Que ella tenía un pulso conmigo Pulso que medianamente Pensé yo Que había ganado Por mi parte Pero que va Es que era imposible Es que una cosa Es contar Y otra cosa es vivirlo Lo que está claro Es que al final Pudiste Se pudo conseguir El objetivo Que tú deseabas Cierto Por lo que yo te escuché Al principio Y bueno Ahora hay una situación Que habrá que pulir un poco Y bueno Y quién sabe Si esa niña al final No se puede tomar Alguna medida Y de nuevamente Pudiese estar También contido De acuerdo Todo esto Yo creo que sería También dentro del ciclo En el que Los psicólogos Las asistentes sociales Y todo esto Pues habría una investigación De acuerdo Porque no son Ya lo ha intentado Juan Y los servicios sociales Lo único que se agarran Es decir No se pueden separar A dos hermanas Y punto Digo bueno Pues ustedes me tenían Que haber dicho La actitud Que tenía esta niña Desde un principio Con esa familia Que tuvo En un primer lugar Para yo Si ustedes no Me pueden ayudar Haberle ayudado yo Haberle llevado A un psicólogo A vamos Al profesional Que en este caso Pudiese haberle ayudado La filosofía Por lo que tengo entendido Es que dos hermanos No se pueden separar ¿No? Si Supuestamente Supuestamente Es lo que dice Ahora mismo Donde están en acogida Vale Porque es el rechazo O sea El argumento Que ellos tienen Es No se pueden separar A dos menores Y el argumento Que yo doy Es Mire La niña mayor De boca de ella El mismo día Que se la llevaron De aquí Es Yo no quiero estar aquí Yo me quiero marchar Pero eso sí Mi hermana se viene conmigo Que te quede claro Cuando una niña Habla con esa actitud Despota y chulesca Yo creo que los servicios sociales Que estaban aquí presentes Tendrían que haberse dado cuenta De que La hermana mayor Influenciada por la madre O no Que no voy a entrar En esos derroteros ahora Deberían de tener en cuenta De que la hermana No arrastre A la más pequeña Porque la más pequeña Juan Era agarrada a mí No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir ¿Qué edad tiene la pequeña? Tres años ¿Tres años? Sí Yo creo que lo que habría que hacer aquí No se trata de dividir De lo que se trataría indiscutiblemente De que las niñas siguieran juntas Pero lo que está claro Es que lo que no se puede hacer Tampoco es viciar Si ya la de diez años Está teniendo esas actitudes Lo que no podríamos permitir Es que la de tres años Aprendiese ¿De acuerdo? Esa actitud Es lo que yo le comentaba Absorbiera Esa Esas cosas Que están sucediendo En esa otra Que es un poquito más mayor Bueno, ahí es a criterio Está claro que es una lástima Tener que separar a dos hermanos Sí, claro que es una lástima Pero Realmente a lo mejor No sería esta inclusive Conveniente Hasta que la de diez años Fuera tratada Fuera estudiada Fuera Todo eso ya Fuera facultativo A tu casa Y me están dando largas Y largas Y largas No, se tiene que reunir La comisión Estudiar el caso Porque Usted en un principio Hizo la solicitud Es que yo en un principio Juan Hice la solicitud La solicitud Solo de la menor De la más pequeña Y por convencimiento Que me hizo a mí Aldea Me dice a mí No, no Dale una oportunidad La mayor La oportunidad fue Que en menos de una semana Yo compré literas Compré ropa Preparé toda mi casa Para darle la oportunidad La mayor Que nunca entendí Por qué me pedían Que le diese una oportunidad Una oportunidad ¿Por qué motivo? Ok Pues no me hizo falta Descubrir el motivo Porque yo en mi mano descubrí Creo que ya Aldeas me dijiste He escuchado, ¿no? Sí Me acaba de escapar Pero bueno No, no, no De todas formas Mañana hazme una llamada Al consultorio ¿De acuerdo? Sí Porque has nombrado Y quiero Quiero tener una charla Más extensa contigo ¿De acuerdo? Ahora mismo vamos a centrarnos En lo que dicen las cartas Y mañana me llamas por teléfono Le dices a Marco Si yo estoy ocupado ¿Quién eres? Que yo te dije Que me llamaras Desde este directo Y yo desde que pueda Te devuelvo la llamada ¿De acuerdo? Vale, perfecto Te lo agradezco ¿Izquierda o derecha? Izquierda Bien Mira, aquí no se presentan Cambios de ningún tipo ¿De acuerdo? Aquella unión Que a lo mejor Se podría haber llevado a cabo Ahora mismo Los planteamientos En los que Lo que nos dicen Las cartas En este momento Es que la cosa Está más que peluda ¿De acuerdo? Ya No hay El Mira No puedo No puedo darte Bueno, ya tú me conoces Si estuviste en la consulta Tú sabes que las cosas Yo Vale más que No poner Yo no pongo paños calientes La carta del carro Aquello que realmente Podía propulsar En un momento determinado Que realmente La de tres años Porque las dos son menores ¿De acuerdo? Que la de tres años Si pudiera estar Ahora mismo Por toda esta situación Que ha sucedido Se cierra la carta Esta tirada Con la carta del colgado ¿De acuerdo? Lo que nos dice Que hay una situación Muy escabrosa Alrededor de todo esto Donde no se ve Que ellos vayan a ceder ¿De acuerdo? A tu petición En primera instancia ¿Ok? Desde aquí te voy a instar Y te vuelvo Y te repito Mañana llama a Marcos Por teléfono ¿Ok? Le dices que Me ha llamado este directo Y si yo estoy ocupado Le dices que Bueno, le dejas mi número De teléfono Yo te vuelvo la llamada Y necesito Charlar un poco Nada más contigo Y decirte Algunas cosas determinadas Que no quiero decirte Por este directo ¿Te parece? Para guardar la descripción Vale, perfecto Te llamo al Al 928-965-854 Aquí a este ¿De acuerdo? Vale, vale, vale Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ti Sí Venga, un beso muy fuerte Por cierto Decirle a todas Y cuantas aquellas personas Que saben que estoy Recién aterrizado Que no he devuelto la llamada Que no les quepa La menor duda De que lo voy a hacer ¿De acuerdo? Estoy haciéndolo De forma progresiva Estoy haciéndolo De forma De preferencia Por temas Preferentes ¿De acuerdo? Seguimos Kevin De acuerdo Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable El 4 del 2 del 84 4 del 2 De 1984 ¿En qué podría ayudarte? A ver, Juan Yo he ido varias veces A tu consulta Pero ahora estoy Un poquito desesperada Porque, a ver Te comento Yo tengo una niña De casi De 10 añitos ¿Vale? Tuve una relación De 12 años Y acabo de tener Pues tengo un bebé De un año Y la relación Fue de dos años La relación Ha sido un desastre Ahora, quien más Parece que me está apoyando Ha sido el padre De mi hija Y necesito saber Qué es lo que tú me ves En las cartas Porque la verdad Que lo estoy pasando Fatal Vale ¿Y que estuviste El año pasado En consulta? No, este año ¿Este año Has estado en consulta? Sí Vale, de acuerdo Pero no fue por este tema Sí Sí, fue que Tú me mandaste A hacer algo Con el tema De la canela La miel y demás Y que si no funcionaba Pues al garete Y así fue Al garete ¿Se fue al garete? Sí Vale, ok Muy niño Muy niño Como me decías tú Y lo que tienes que aguantar Pues es como si tuvieras Otro niño más en casa O sea, que lo que te dije Fue exacto O sea Coincide con lo que te dije ¿No? Pero es que yo no sé Por qué veo en mi vida Al papá de mi hija No sé Se me ha metido en la cabeza Y ¿Cómo? 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 ¿Perdona? Que se me ha metido a mí En la cabeza Que veo al padre de mi hija En un futuro conmigo No lo sé Porque la verdad Que la relación con él Fue muy buena Lo que pasa que A ver Fueron 12 años de relación Y la verdad Que yo me cansé un poco También era más niña Sí Y nada Por no estar sola Y me cogí de bajón Conocí a este chico Pero No sé que Ok Lo que sí está claro entonces Es que cuando tú Acudiste a la consulta Aquello que yo te puse En precedente Y aquello que yo te dije Se ha Desafortunadamente Se cumplió ¿No? Sí Bien Bueno pues vamos a ver Porque hay personas Que a veces no van Ni con la canela Ni con la miel Sino con Con cuatro pescuesones Atrás En el No Él no va a madurar más En el Totizo Y con él nada Yo lo tengo ya claro Mira Izquierda o derecha Izquierda Bien Ante tu pregunta De que si a lo mejor Quizás Tú o ese amor El papá de tu primera hija Pudiese ser Nuevamente Postulante En tu vida Yo te digo que ahora mismo No es el momento Y no se presenta ¿De acuerdo? Hay algo que realmente Él siempre Ha tenido Y es que Ha sido alguien Atento Alguien que Si realmente Ha hecho las representaciones De padre ¿Cierto? Sí Y que ha empujado Por el carro Pero es de esos hombres Como yo digo Que ya no solo Por Sus hijos O por su hija Sino también En agradecimiento ¿De acuerdo? Hacia ti Porque esa felicidad Que él puede tener Cuando abraza a su hija Es Gracias A ese amor Que existía Y que Podría llegar a existir Yo no lo veo ¿De acuerdo? Pero si es cierto Que es una persona incondicional Ha demostrado Y está demostrando Que es todo un señor Aquello que también te dije En su momento Porque ahora estoy haciendo memoria ¿De acuerdo? Y está claro Que lo que no quiere verte Es ni deambulando Ni tirada Porque realmente Su preocupación Es que si tú no estás bien Su hija tampoco está bien ¿De acuerdo? Y eso dice mucho De este señor Yo dentro del campo del amor Con él El regreso Yo lo que haría sería Seguir manteniendo Esta línea Que está sucediendo Entre vosotros ¿De acuerdo? Y que el tiempo De por sí Decidiese Realmente Decidiese De existir De existir Un reencuentro Nuevamente Y continuar Así delante Un nuevo camino Conjuntamente ¿De acuerdo? Pero ahora mismo Eso no se presenta ¿Ok? Ok Pues nada Siento que al final Mis predicciones A veces Sean Ya creo que tú Confirmas Que aquello que he dicho Que yo no ando Con paños calientes Que la verdad la cuento Creo que no te engañé En su momento Y lo has demostrado En tu entrada Diciendo hoy De que es verdad De que Aquello que ya te puse Y te dije Que este hombre Era al final Un mayango Y un toleti Que al final Lo que venías a tener En tu casa Eran tres hijos No dos Al final se ha confirmado Pero bueno Lo importante No es eso Sino lo importante Es salir de ese estado Emocional En que tú estás Avanzar Y bueno En este hombre En esta figura Que es el padre De tu primera hija Agarrarte a él Porque él te lo permite Y porque él quiere además ¿Sí? Desearte muchísima suerte Y que Dios quiera Y quisiese Que realmente Si no fuese este señor Encontrase en el camino Un hombre En condiciones Y un hombre Que no apareciese Cuando realmente Tenías una necesidad Sino que sea por elección ¿De acuerdo querida amiga? Ok, muchas gracias Nada, gracias a ti Un beso muy fuerte Chao, hasta ahorita En fin Parece que en estos días Las entradas De las llamadas Que están habiendo Son de personas Que han estado en consulta También debo decirles aquí Que yo les agradezco enormemente Pero Dejen espacio Por favor A otras personas Que quieren Entrar en este directo ¿Sí? Amigos Yo Decir ¿Cuánto me queda Kevin? 30 segundos ¿Qué les voy a decir? En 30 segundos Nada En 30 segundos Es decirles que está claro Que vamos a intentar Recuperar el tiempo Este tiempo de ausencia Televisiva Darles las gracias De forma Abierta Por todas y cuantas Que las personas Siguen Acercándose a esa casa A vuestra casa Cuando la necesitéis Yemayá Que se encuentra En la calle Pi Margal Número 13 Y que Está claro Que les voy a amenazar De estar nuevamente Mañana Aquí en Canal 4TV De 11 a 12 En este directo Y del resto Ya ustedes lo saben Los que son seguidores Bien Y los que no son seguidores Que sepan Que este programa Se cierra diciendo ¡A descansar!